Ave María, ¿cuándo serás mía? Patrón Carranza Ave María, ¿cuándo serás mía? ¿Cuándo serás mía? Al mismo cielo, yo te llevaría Laura Rangel, de Barranquilla Bueno, mi personaje se llama Gabriela y es de los únicos Colombia viene como con un caso acá a Buenos Aires tras un narcotraficante muy importante y Gabriela es, digamos, como una versión de María colombiana también tiene un don de la fuerza también tiene un poco de torpeza, inocencia pero bueno, es como con la personalidad más caribeña, digamos Perdón, hay algo que me estoy perdiendo Yo lo único que no me pierdo es que cuando la agarre es estúpida y perdón por la palabra estúpida Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué vas a sacar? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Tranquila, tranquila No, tranquila, nada, tranquila, nada Ella me pegó, ella es una delincuente que está acá que trabaja para el patrón ese que fuimos a buscar nosotros Con Polka ya he trabajado en otras oportunidades desde que vivo acá y, digamos, como que me siento un poco en casa así, muy a gusto y surgió esta oportunidad de hacer la participación acá y la verdad no lo dudé porque tenía muchas ganas de hacer comedia me encanta, no soy único, me parece muy divertida y sentí que era un buen momento como para ir retomando Cada personaje obviamente tiene, pues, o sea, si está hecho por la misma persona va a tener cosas parecidas, obviamente, no sé se ve que era una persona muy insegura su torpeza pasaba por ese lado, digamos, por su inseguridad y todo acá es más como, digamos, del despiste y como, es más alegre, ¿no? porque no se hace tanto rollo, tal vez no es como tan inteligente como era Betty, ¿no? Betty era como súper inteligente pero sí, pues, se lo paga la capa Má scornもと, perá pero sí, no se te laver no contiene o de Marilyn Un saludo muy especial para la gente de 13TV.com